Hola familia, bendiciones, espero que estén súper pero súper bien y agradecidos porque si está viendo este vídeo es porque está vivo así que hay que agradecerle a Papito Dios por el día matérico Bienvenidos una vez más a nuestro canal y en este vídeo les voy a estar hablando acerca de los parásitos Sí, de los parásitos y es que cuando escuchamos la palabra parásito o cuando escuchamos que alguien se está desparasitando o va a desparasitar a sus hijos lo primero que hacemos es como que, uy, en serio, de verdad, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué hay parásitos? ¿por qué esa persona tiene parásitos? ¿por qué ese niño tiene parásitos? qué ignorantes somos al respecto, me pasó a mí, yo pensaba de esa manera y la realidad es que si tú estás viendo este vídeo quiero decirte que tú tienes parásitos así mismo como dice el doctor Ludwig Johnson, lo dice de una manera bien cómica él dice, yo no te conozco, pero algo conozco de ti, algo sé de ti y es que tú traes parásitos, no importa lo bien que te veas, no importa lo saludable que tú estés no importa lo mucho que tú te cuides, tú traes parásitos y es que no hay nada más cierto que esa o sea, todos tenemos parásitos, los parásitos son parte de nuestro microorganismo los microorganismos se dividen en virus, bacterias, hongos y parásitos así que todos tenemos parásitos una de las cosas que dice este doctor es que los médicos al saber esto ellos mandan a hacer exámenes de heces y lo hacen de manera seriada creo que es que se llama, que es exámenes continuos de heces porque se saben que no es fácil identificar la presencia de parásitos ellos le llaman que esta es una enfermedad subdiagnosticada que lo que quiere decir es que es difícil de identificar pero se sabe que está presente porque los parásitos no sólo están en la heces, no solamente están en nuestro intestino sino que pueden estar en los órganos, pueden estar en la sangre, pueden estar en nuestro sistema nervioso central y hasta en el cerebro así que esto fue una de las primeras cosas que nosotros hicimos cuando llevamos a nuestra hija al naturópata lo primero que nos recomendó fue la desintoxicación de metales pesados matar el hongo cándida y la desparasitación pero solamente en este vídeo me quiero concentrar en la desparasitación porque si tú tienes un niño ya diagnosticado dentro del espectro autista tiene parásitos si tu niño tiene déficit de atención con hiperactividad tiene parásitos si tiene asma, si tiene alergias, si tiene problemas gastrointestinales o eres tú la mamá, el papá, el abuelo, la tía, el tío que tiene problemas de salud pues posiblemente con hacer esta desparasitación vas a comenzar a sanar tu vida o sea a sanar esas condiciones de salud o por lo menos minimizar esos síntomas y comenzar a tener mejor calidad de vida ¿y cómo adquirimos estos parásitos? bueno pues como ya mencioné los parásitos son parte de nuestro microorganismo así que ellos están ahí a través de la alimentación lo que comemos, a través de las carnes, de las aves, de las frutas y vegetales del ambiente cuando saludamos a una persona cuando viajamos, cuando tocamos algo y nos llevamos las manos a la boca o a los ojos o a la nariz en todas partes hay bacterias, hay virus y hay parásitos así que en todos lados nosotros estamos en constante contagio de microorganismo eso es completamente normal el detalle está que cuando nosotros nos intoxicamos de metales pesados ya sea por la alimentación, por el agua que bebemos o cuando nos bañamos algunas cosas por las que tienen metales pesados que no voy a entrar en detalles pues al nosotros adquirir de esos metales pesados pues estos parásitos evolucionan y ese es el peligro que estos parásitos evolucionen también en el proceso estos parásitos mueren y al morir dice este doctor que es más tóxico tener parásitos muertos que tenerlos vivos no es nada malo tener parásitos lo importante es qué clase de parásitos tenemos al consumir carne que no esté cocinada a la temperatura correcta adquirimos parásitos que son dañinos como también bacterias que pueden ser hasta mortales también a través de los crustáceos, de los sushi nosotros no comemos ese tipo de alimento pero nosotros consumimos la dieta bíblica la dieta de Levítico 11 que no comemos cerdo no comemos crustáceos todo lo del mar pues que tenga aleta y escama esos son los que nosotros comemos que curiosamente son los animales que si adquieren mercurio si adquieren esos metales pesados que están en el mar tienen aletas y escama donde ellos pueden liberar esas toxinas pero los crustáceos no tienen manera de liberar toxinas igual que el cerdo el cerdo no puede eliminar toxinas es un animal muy tóxico que al nosotros consumirlo las personas que lo consumen toda esa toxicidad se va al microorganismo al sistema de la persona y de hecho el cerdo tiene un gusano en particular un parásito en particular que la persona que lo tiene sea roja en el cerebro nada más y es un parásito que solamente la persona lo contrae consumiendo cerdo y esa es la importancia de la desparasitación este video no quiero que dure mucho porque esto es mucha información además de que todo esto de los microorganismos de la microbiota intestinal todos estos médicos toda la comunidad científica todavía está investigando acerca de todo esto antes posiblemente lo único que sabíamos era que si no vivíamos en un país tertermundista pues no había necesidad de desparasitación pero hoy día ya sabemos que todos tenemos parásitos y que esa puede ser la raíz de muchas de los síntomas y de las condiciones que nuestros niños y nosotros mismos estamos padeciendo mi recomendación es que visites a tu naturópata y que comience de la mano de su naturópata una desparasitación para tu hijo con autismo para tu hijo con déficit de atención para tu hijo que se enferma mucho para tu hijo que le dan muchas alergias o para simplemente que tu hijo tenga un equilibrio porque de eso se trata si nosotros tenemos todos nuestros microorganismos en su lugar en donde deberían estar y de manera equilibrada nosotros vamos a tener una buena salud igual nuestros hijos otra de las razones que hice este vídeo es para abrirte los ojos a ti mamá a ti papá para que no vuelvas a hacer como hice yo una vez cuando me dijeron que esta niña la llevaron al naturópata y lo primero que le dijeron fue que tenía que desparasitarla yo me quedé como que ¿en serio? ¿pero por qué? y la cara mía valía un millón y me ha pasado que cuando yo hablo de que a Leia la estoy desparasitando o que eso fue uno de los primeros pasos que hice me miran extraño y es que no saben es la ignorancia así que con este vídeo lo que quiero es abrirte los ojos porque tú tienes parásitos tienes parásitos tú y tu hija tienen parásitos tú y tu esposo todo el mundo tiene parásitos no importa como dice este doctor no importa lo bien que te veas no importa lo saludable que tú pienses que estés tú tienes parásitos el equilibrio es lo más importante bueno aquí en la cajita de información te voy a dejar el Go4Me el ATH móvil el número de ATH móvil el Paypal donde puedes hacer tu donación recuerden como les mencioné en el vídeo pasado nuestra hija Leia de 5 años tiene un problema en el neurodesarrollo y aunque sí ha mejorado muchísimo con la desparasitación desintoxicación de metales pesados matamos el hongo cándida como quiera que sea en el intestino les mencioné verdad que existe la microbiota intestinal que es el conjunto de microorganismos que se supone que habiten en el intestino pero que sea un bacteria verdad buenas ese equilibrio y nuestra hija pues no tiene ese órgano completo ya se considera un órgano desde el 2010-2012 y es como si a ella le faltara la mitad de un pulmón básicamente ¿por qué es importante? porque aparte de que ya se considera un órgano al tener una microbiota equilibrada pues nuestra niña va a poder tener una mejor salud todas esas alergias esa asma todas esas cosas pues se le van a ir eso es una y dos va puede comenzar a hablar y esa es nuestra esperanza de que pueda tener una conversación con nosotros en algún momento y ella pueda ser completamente independiente o que por lo menos nos diga qué le duele cuándo le duele y todas esas quejas que solamente ahora mismo con llantos descomunicó lo sabemos pues poder para que ella pueda comunicarse porque en el intestino hay bacterias que generan neurotransmisores así que esa es la importancia de tener una microbiota completamente equilibrada y sana y pues el tratamiento ya se los mencioné en el video pasado se los voy a dejar por aquí también al final de este video para que lo vean para los que no hayan visto el video y ahí explico con lujo de detalle de qué se trata todo este tratamiento que hay que hacerlo en la ciudad de Panamá con todos estos especialistas en microbioma humano en células madres mesenquimales y en neurodesarrollo así que si quieren hacer su aportación su donación lo pueden hacer de diferentes maneras no tiene que ser económicamente pueden compartir estos videos que estamos subiendo porque nuestra esperanza también es que este testimonio de nuestra hija y el caso de nosotros como familia pueda servir de puente y abrir el camino a que padres y familias que están pasando por lo mismo que nosotros o que van a pasar en algún momento pues esta información llegue a su vida para que a temprano 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 antes de un diagnóstico ellos puedan saber cómo trabajar con sus niños y qué pasos hacer y a dónde hay que llevarlos y a qué especialistas también pueden ayudarnos comprando nuestras velas aromáticas tengo una por aquí ay dios mío que ustedes no saben lo rico que huele son las temporadas de ahora de invierno de todas estas fiestas tenemos las de pumpkin spice en especial porque ya casi se está yendo la temporada de otoño así que ya están en especial y también estoy haciendo panes todas las semanas pan jala que es un pan trenzado que lo hago relleno de queso o queso o cream cheese con guayaba y lo hago también tradicional que solamente es pan y nos ayuda mucho que te suscribas que le des like que comentes que compartas este vídeo para ayudar a más familias así que un beso un abrazo enorme que papito dios me los cuide y será hasta el próximo vídeo bye ¡Gracias!